bueno pues algo inaudito aquí en Cardiff State Beach un señor ya de edad avanzada está desnudo aquí en la playa esta playa no es nudista ahí está ya la autoridad uno de los salvavidas de los que están a cargo de la seguridad y el señor sigue como si nada ahí encuerado vean nada más no sé qué pretende el señor si está bien de sus facultades pensaba que una playa nudista no hay nadie que esté obviamente sin ropa en esta playa pero bueno a ver en qué termina este desenlace este señor nudista en Cardiff State Beach en San Diego California a través de Turismo México